Música Música Amaja piki Hawa applye ebusy Kasa w reckon ya kwayin away nawa kip wato kone jire Kasa wuckle ya kwayin away nawa kip wato kone jire Maseo buye wainu wakintoko meba Mungi na maturina gesena Soroti moturi Abaralivita wea Mungi na wano kitenya osito Mungi na wakintoko meba Mungi na wano kitenya osito Mungona nne guvuto kabili Mungona wakintoko meba Kiteeta onzare na ye ntoko meba Kikembero olenge wakintoko meba Muresale dingye kundina embuya Mungi na wano kitenya osito 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 Mbuye mano josebua yango, munguana la kinto kwewa, kwa ninjini ya matina Mbuye mano josebua yango, munguana la kinto kwewa, kwa ninjini ya matina Makori za misoni naki ntogo kwewa, kwa nge lio saso naye ntogo kwewa Ndeno kwenya jaisa kakoyo, chwa hiri kioviri naye ntogo kwewa Mungu ninjini ya naye mbuya, mungu ninjini ya naye mbuya Mungu ninjini ya naye m survivorla, munguani na kira Zangitari cho ni nyata igomongwana Nasa ni angima, Samuel ya menya Niko de Masigwaro na somu ochuma Niko de Masigwaro na somu ochuma Nubene wera nereno mongwana, ndo quewa saburo ni maera, moivo kero mongwana Nubene wera nereno mongwana, ndo quewa saburo ni maera, moivo kero mongwana Chua el yombe, chua nchore ndongo kueva, ototo na kundila giro magara Nchati oligieva nisi na chenga Nchati oligieva nisi na chenga Niyakwara kabine kogira mani, kuruwa harina hirubia mongwana, kira ge Kuruwa mangeo situ mochinchi, kenori moringa mongwana, keno magwaya mongwana Kuruwa mangeo situ mochinchi, kenori moringa mongwana, keno magwaya mongwana Agulio mayo nyanga we sagero Tomasi onyinkwa eneri aroni Ewanizimo imusomo kavenda Oge mbokige eneri yomabeche Kuruwa mangeo situ mochinchi, kenori moringa mongwana, keno magwe Kuruwa mangeo situ mochinchi, kenori moringa mongwana, keno magwaya mongwana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!